Muy buenas a todos, Peñita, ya estamos aquí de vuelta hoy y como lo dije, día 12 de septiembre, sale Fable University y vamos a empezar esta aventurilla, han remasterizado el juego en PC ya que muchos jugadores lo estábamos pidiendo, el único motivo por lo que han dicho que lo han hecho es porque todo el mundo lo estaba pidiendo y es que ya era hora de que lo sacaran. Así que bueno, como tengo muchas ganas al juego y quiero pasármelo, vamos a ver si esto cambia el héroe nuevo, así que pollo está, eh. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Pollo, heroico. Hacer la prueba para... Vale, yo como soy un pollo me lo voy a pasar en modo pollo. Y bueno, lo que os iba diciendo, el juego totalmente en español, diálogos y textos en español, lo dejo con subtítulos también y vamos a empezar esta historia, ya me contaréis lo que os parece. Y si os gusta, ya sabéis, un like. Ese dedito arriba. En la profundidad del bosque de Albion se hallaba la aldea de Oak Bay, ajena al tiempo y al tacto de la espada. Y si queréis 2.0 en el siguiente capítulo, lo ponéis en un comentario por ahí. Si llegamos a 10 likes, hago 2.0 acá. A veces se imaginaba como un noble caballero o un poderoso hechicero. Y otras veces soñaba que sería un malvado guerrero. Pero en ninguno de sus sueños de grandeza pudo imaginar jamás el poder que el destino le deparaba. ¡Vamos, despertad! ¡Mirale! Soñando despierto, ¿eh? Igual que vuestra madre, siempre perdida en sus pensamientos. Pues que vague para encontrar a vuestra hermana, ¿queréis? Está jugando en la puerta de los campos tumularios. Recordad, todavía no le habéis hecho un regalo de cumpleaños. No me digáis que se os he olvidado comprárselo. Pues esta vez no pienso sacaros del apuro, hijo. Hmm, os diré algo. Os daré una pieza de oro por cada buena obra que hagáis en Outwale. Eso bastará para comprarle un regalo. ¡Vamos, moveos! Y no os metáis en líos. Habla con la gente en el mercado en el map. Tiene algo interesante que decir y te saltarán en verde. Bueno, venga. Vamos a ver. Ataque. He perdido a Rosy. Me lo he dejado por ahí y no recuerdo dónde. Hoy hay que cambiar su relleno y no logro encontrarlo. Es un adorable osito peludo. Vale. Un oso peluche. Este es el mapa. Estadísticas. El diario. Bueno, todavía no puedo limpiar habilidades ni nada. Ataque. Vale. Este lo vamos a ponerlo así. Va, esto es para arriba, ¿no? Vamos. A ver, perdemos el lado con la niña. Y aquí hay alguien más, ¿no? Marchaos. Estamos ocupados. Ahí va, guarrilla. Vale. Hay que encontrar el chico. Ahí va el chico de Brum. Hola, muchacho. Soy un comerciante. Vago por el mundo comprando y vendiendo mercancías. Sobre todo a buena gente, como vos. Una pequeñaja que me he encontrado. Me ha dicho que tenéis una hermana y que... Y parece que todavía no le habéis comprado un regalo. Pues resulta que aquí mismo tengo una bonita caja de dulces. Os garantizo que hará sonreír a vuestra hermana. Vale. Me temo que parece que solo pido tres... Recordad que se venden productos... Vale, moneda de oro. No tengo ninguna, pero bueno. A ver. En serio. ¿Dónde está ese vago indecente? Con alguna mujer, seguro. Yo llevo su casa, crio a sus hijos. ¿Y qué obtengo a cambio? Nada. Si lo encontráis, decídmelo. ¿Vale? ¿Dónde está ese con alguna mujer? Yo llevo su casa. ¿Dónde con alguna mujer? Yo llevo su casa. Si lo encontráis. Claro que lo encontraremos, coño. No sé quién es. Está ahí golfeando, ¿eh? El maridito ahí, haciendo el cochinillo. Ah, menos mal. Escuchad, muchacho. ¿Podríais hacerme un favor? A ver. Tengo que... Hacer mis necesidades. Sed buen chico y quedaos entre esas dos pilas. Así no os mováis. Cuando vuelva, os recomendarían. No tardaré. Mi primo dice que los barriles de esos almacenes podrían contener cosas. Rápido. Mientras no está, romped esos barriles y a ver que... A menos que tengáis demasiado miedo. A menos que no seáis más que una ninja. Venga, vamos a romper cosas. Vamos a ver. ¿Ves que pensáis quedaros ahí plantado como un pasmarote? Sí. No voy a queder nada. No voy a queder nada. Oh, poco de tiempo, poco de tiempo Que viene Por ahí viene el tío Has realizado una buena acción, recuerda Habla con tu padre para recibir tu recompensa Perfecto Y esta no la puedo romper Vale, ya tengo una monedita Me faltan dos más Vamos aquí a ver ¿Qué encontramos? Estúpido imbécil Apartadmelo Ayuda Va por el pueblo pegando a todo el que sea Pero parecéis fuerte ¿Qué hacéis? ¡Aporad! Lo siento, lo dejaré en paz Pero no volváis a pegarme, por favor Gracias, lo habéis detenido Gracias Tomad Os dejaré que cuidéis de Rosy Para que esté a salvo con vos ¿Quién es Rosy? Oh, el puto Sintra de lucha Que hijo puta El niño se lo había errado Que ladrón chulo Está hecho, ¿eh? Eh, picarón Vamos a arribar Ahí hay otra misión, ¿no? Vamos abajo A ver qué encontramos La verdad es que el juego está guay Quería un juego así De este tipo Y como que ya sabéis Ahora es cuando nos sacan todos Juegos Venga, a ver, vámonos Bien Os tengo, pequeño rofiante ¿Quién es este? He oído que habéis estado haciendo travesuras Destrucción de las mercaderías de una persona Esa clase de conducta no es aceptable Si fuerais mayor Los guardias os prenderían y multarían Tenéis que decidir si merece la pena comportarte así, mi joven amigo De momento lo dejaré así Pero pensad Ey, me mola O sea que según lo que hagas Rascurro de una manera o de otra, ¿no? Ese chico no es capaz de diferenciar entre el bien y el mal Chuli, chuli, chuli A ver, este no Joder Gracias Lo habéis detenido Has encontrado a Rosy Bueno, Rosy Vamos a cambiaros el rey Has realizado una buena acción Recuerda, hazla con tu padre Vas a recibir la recompensa Vale Vale, no le puedo decir a la mujer Eh... No le puedo decir nada, joder Tenéis suerte, rápido Me temo que parecéis andar algo escaso de fondo Solo pido tres monedas Recordad... Vale, tengo una Me pregunto que será lo próximo que hará Misiones Qué chuli Qué chungo, qué chungo, qué chungo A ver, vamos por aquí a ver Vamos a ver si pillamos a este cabrón Y se ha pillado ya la mujer ¿Qué? Solo estaba... Yo no había visto nunca a esta mujer ¿Quién es? Veréis, hijo No digáis ni pío sobre esto, ¿vale? Mi mujer está en casa con nuestros pequeñajos Y se supone que... Pero un hombre debería tener derecho a hacer lo que quisiera Os diré que Si lo mantenéis en secreto ¿Aceptas su sobornos y cometes una mala acción? Pero no os lo digáis a mi mujer No puedo dejar que se entere de esto Ah, venid aquí, palomita mía Nunca se sabe con ese chico Ya verás tu mujer La hostia que te va a dar Te va a poner Fionorris Soy un hombre de palabra Así que aquí tenéis el oro Pero si creéis que voy a hacer la vista gorda a vuestras travesuras Intentad no meteros en lí Bueno, creo que ya podéis tener su... Ya tienes suficiente dinero para comprar un regalo autónomo Vale, ya tenemos tres Vamos a ver si aquí vamos a hacer algo Esta es la casita, ¿no? No creo que voy a hacer nada nuevo ¿Esto qué es? ¿Has encontrado el diario de tu hermana? Cosecha día 15 Madre, no he vuelto a marchar Nunca os dije dónde Creo que... Solo tiene la ropa de tu padre Y la cámara... Vale, vámonos de aquí Vamos abajo, le vamos a contar a la mujer lo que pasa Vamos a comprar el regalo Y vamos a irnos del pueblo con buenas acciones Ese chico no es capaz de diferenciar entre el bien y el mal Tenéis suerte, rápido Venga Sí Joven Thank you Vale, vamos a contarle a la mujercita Que es un maldito, es un capullo ¿Dónde está ese vaco en alguna mujer? Yo llevo su casa y lo encontré Claro, sí Ah, sí Vaya, voy a co... Gracias, mucha Ha realizado una abonación, recórderla con tu padre Para recibir la recompensa ¿Y dónde coño está mi padre? Mi padre no es un patrón Ese chico tiene algo específico No jodas Que sube para arriba ¿Dónde vas? Uy, vale, los días Adiós Cerdo asqueroso Debería cortaroslos Adiós Por favor, mi amor Puedo explicarlo todo No me insultéis más Pero si cree, intentad Ya veo Bueno Vamos a darle el regalo a la hermana Y nos vamos del pueblo Teresa Dar bombones a la hermana Sabía que ibais a traerme bombones Igual que en mi sueño Venga Vámonos a casa Mamá volverá en cualquier momento Para mi fiesta Espera 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 Gracias. 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 Gracias.